Acá les vamos a presentar unas maquetas que realizamos con el grupo de electricidad para verificar primero las instalaciones a nivel municipal. Entonces lo que vamos a hacer acá es un paralelo y vamos a explicar brevemente acerca de una instalación incorrecta y por el otro lado donde encontramos una instalación correcta. En una instalación eléctrica que recibió mantenimiento o reparación por uso de personal no certificado encontramos casos muy comunes de malos empalmes, conexiones de indebidas de los cables, mala conexión en las terminales. En este caso tenemos unos ejemplos de malas conexiones. Aquí tenemos conexiones que tienen mal apretados los cables o están unidos incorrectamente. También tenemos conexiones que están mal conectadas a las terminales, esto generando unos puntos calientes que a la vez representan un riesgo para la vida, la propiedad y los bienes materiales. Tenemos por acá la llegada de la cometida, eso es rígido, número 6, 8. Acá tenemos la caja de distribución, lo que llamamos la caja de breques. Tenemos los dos termomagnéticos, lo que llamamos nosotros breques. Tenemos dos por 40 amperios, que no es correcto que esto vaya ahí. Por acá sacamos una instalación de la caja de breques, de la caja de distribución que no es correcta. Esto no se debe de hacer en nuestros hogares. La que les mostraba era una instalación incorrecta. Yo les vengo a mostrar una instalación correcta y con su código de colores. Bueno, tenemos aquí cuatro colores, que representan este regreso azul. Una fase roja o puede ser de otro color, negra. Supuesta tierra puede ser esa verde o una amarilla. Y su neutro, el blanco. Tenemos, si alcanzan a mirar por acá, la instalación de un tomacorriente GFCI, que es recomendado para las zonas húmedas, que es muy carente en el tema de los circuitos de las casas. El tema de las luces, aunque tenemos estas luces, ya ahorita las nuevas tecnologías nos han mandado a recoger estos sistemas e instalar sistemas ahorradores. El tema de la instalación de los tomas generales, la repartición del tema de los circuitos de manera adecuada, que cada circuito debe estar individual dependiendo de la necesidad y las cargas que se requieran. La puesta a tierra es fundamental para nuestros hogares, para la seguridad de nosotros, de nuestros electrodomésticos, y esto es fundamental para un circuito. Aquí les hicimos una maqueta en donde les vamos a mostrar cómo funciona la puesta a tierra. Tenemos una lavadora y una persona. A lo que la lavadora está energizada y la persona la toca, le pasa corriente. Por ende, ella estaría sufriendo una descarga y podría sufrir consecuencias. A lo que le ponemos la puesta a tierra, miramos que ya el bombillito deja de alumbrar. Por ende, ya no le está pasando carga. Como podemos ver acá, hay una ducha de 120 voltios y una ducha de 240 voltios, en donde es indispensable que cada ducha de estas tenga un circuito independiente para su correcto funcionamiento. Como podemos observar, esta ducha tiene un circuito independiente en donde mostramos una ducha de 120 voltios con un termomagnético unipolar y una ducha de 240 voltios con un termomagnético bipolar, en donde resaltamos también la puesta a tierra de estas duchas para evitar accidentes en cuanto al tema de que aquí hay un riesgo eléctrico grande por el tema de que puede haber una fuga y, digámoslo así, el tema de las fugas de corriente en cuanto a la persona que está en ese momento tomando una ducha. Entonces, recomendaciones, no manipular una ducha cuando estamos mojados. En este caso, vamos a mostrar una correcta instalación de un sistema eléctrico. Graficamos en esa pequeña maqueta. Para una correcta instalación necesitamos, esto es en PVC, tubería Condi PVC. Tenemos las terminales que nos ayudan a unir la tubería con las cajas de empalme. También utilizamos la tubería EMT, utilizamos termomagnéticos más conocidos como breakers de 20 amperios. Utilizamos el cableado respetando la norma de colores que sería blanco neutro, rojo fase y verde tierra. El día de hoy les quiero hablar un poco sobre lo que es el RETICU y uno de sus objetivos. El RETICU es el reglamento técnico de etiquetado. Uno de sus objetivos es brindar la mayor eficiencia energética. Aquí les quiero representar lo que es una diversidad de electrodomésticos, en este caso con iluminarias, pero esto se puede aplicar para lo que son neveras, lavadoras, microondas y más electrodomésticos que tenemos en nuestros hogares.